corazón de filete al vino tinto primero vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal en un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos para emplatar ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones con queso y espárragos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota